Así lo digo, veanme, veanme, veanme ¡Gracias! Si, yo sé, me sufriré Sé que sufrié, sé que lloraré Contento, contento quedaré Sí, yo sé, Jesús iré Ahora me iré de tu lado Por eso quedaré, te lleno bien Sí, yo sé, Jesús iré ¡Oye, me grita! ¡Aquí! ¡Oye, me grita! ¡Oye, me grita!